Nahuel, buenas tardes, bueno, triunfo con Andino, ¿cómo estás en esta vuelta al fútbol nuestro? Sí, bueno, primero buenas tardes, feliz, feliz por sumar, feliz por poder volver a jugar, tuve mucho tiempo inactivo, fueron cuatro meses que sinceramente no tenía muchas ganas de jugar, pero bueno, vine acá, me agarró de nuevo las ganas de jugar, así que acá estamos, tratando de pechar, de hacer lo mejor para el grupo. Ya habías estado entrenando en Andino, bueno, no se te dio de jugar en el torneo regional, ahora la vuelta, ¿por qué la decisión de volver? Sinceramente ya estaba con, como te dije recién, con muy pocas ganas de seguir afuera, acá tenía mi familia, tenía el apoyo de ellos y bueno, vine para poder sumar ahora que se puede. ¿Esta ya es una vuelta para quedarse en la provincia? Puede ser, puede ser, vamos a ver. ¿Qué desafíos tenés acá en Andino, si viene un regional además? Sí, bueno, obviamente tratar de hacer lo posible para llegar lo más alto que se puede con el club, tratar de pelear en los dos frentes, en el local, obviamente que en el regional también, así que vamos a hacer lo posible para terminar lo mejor posible. Bueno, hoy se dio el triunfo, pero en los dos partidos se te dieron los goles, ¿a vos eso me imagino que levanta el ánimo? Sí, no, bueno, lo importante es el triunfo, hoy se ganó, la vez pasada hice el gol, pero perdimos, así que no sirve mucho, pero hoy, como te digo, pudimos sumar, estamos felices por eso y ahora seguimos por más. ¿Se recuperan las ganas? Obvio, obvio, siempre, siempre un triunfo es bueno para empezar bien la semana. ¿Cómo calificás lo tuyo afuera, Ferro, después Atenas, cómo viviste todas esas... Bien, bien, fue hermoso, disfruté mucho, disfruté muchísimo, ahora me queda disfrutar acá, que todavía queda mucho. Bien, bueno, dedicatoria, saludos que quieras dejar. Saludos a mi familia, a mi mujer y a mis dos nenes. Gracias. Gracias.